Alimentarse bien, tomar productos sanos y de calidad es esencial para nuestro organismo. Con los desnatados Pascual podemos estar seguros de tomar las proteínas, las vitaminas y el calcio necesarios, evitando además el contenido graso. ¿Entonces ayudarán a mantener la línea? Por supuesto, pero no solo ayudan a mantener la línea, sino que además lo hace de una forma sana, nutritiva y con la máxima calidad. Y eso para nuestra salud es lo más importante.